Ok, continuamos con la Escuela de Talentos, categoría juvenil. Un fuerte aplauso, por favor, recibámosle nuevamente. ¡Bravo! 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 Mera baile de San Julián, quiero verte gozar. Mera baile de San Julián, quiero verte gozar, porque con tu movimiento, Tú me haces sembrar porque no es tu movimiento. Tú me haces ahí, yo me voy aری de cuerda, duela no me da, duela no me délida, duela no me da. Y es que les tengo tu cuerpo, me voy a enamorar, y es que les tengo tu cuerpo, me voy a enamorar. Y algo es. Y no te voy. Como te voy. Por tuelier titula. ¡Güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!